Nadar conciencia, aprender el gesto deportivo, poder interiorizarlo requiere de visualizarlo, requiere de ponerlo en práctica. Por eso hemos diseñado este ciclo especial que le hemos llamado atención plena. Atención plena es un ciclo de 10 semanas donde cada semana vamos a concentrarnos en un foco específico de la natación, en una parte del gesto deportivo que nos va a ayudar a hacernos conscientes durante la semana de los entrenamientos de natación. Este ciclo específico va a estar de forma repetitiva durante varios periodos, durante el año, cada semana. Entonces van a tener esta sesión, hay una descripción con la invitación y hay un video. Ese video te va a llevar a visualizar el gesto deportivo que te estamos invitando a interiorizarlo y a tenerlo presente durante toda la semana en tus diferentes entrenamientos de natación. Vamos a comenzar con dedos y deslizamiento. Posteriormente vamos a concentrarnos en la rotación de los hombros, en la mirada, en la posición de la cabeza, en la patada. Vamos también a tener presente el momento del arrastre y el empuje durante el ciclo de la abrazada. Vamos a concentrarnos en la suavidad del movimiento y los elementos que nos van a ayudar a tener un movimiento suave, fluido, que nos ayude a mejorar la resistencia. Vamos a concentrarnos en la respiración, en las diferentes técnicas para mejorar la respiración y hacerlo con tranquilidad. Vamos a concentrarnos en la flotabilidad. También vamos a trabajar la rotación desde la cadera y los hombros y esto nos va a ayudar en el proceso de deslizamiento. Vamos a mirar los diferentes elementos que nos ayudan a disminuir la resistencia, a mejorar la resistencia física en la natación para durar mucho tiempo sin fatigarnos y por último vamos a trabajar elementos técnicos que nos van a ayudar a mejorar la velocidad. Este plan de entrenamiento se puede sincronizar o alinear con cualquier periodo de entrenamiento en el cual estés nadando y se va a articular a tu plan de entrenamiento. La idea es tener una parte teórica y que en la semana, cuando tengas planificados tus entrenamientos, lo puedas interiorizar y poner en práctica durante el calientamiento, durante la vuelta a la calma y si es posible durante la parte específica del entrenamiento. Atención plena. Esto también es nadar conciencia.